Nos encontramos con la señora Marlén, con Diana, de la Corporación Colombiana, la CCI, una emprendedora del municipio de Cogua, beneficiaria del Fondo de Emprendimiento Cogua Dinámica Emprendedora. Y señora Marlén, pues coméntenos qué le pareció el proceso del fondo en su primera etapa. Bueno, entre todo yo estoy muy agradecida por haber sido una de las favorecidas e independientemente me gustaría que las personas del municipio hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque es una fuente de apoyo. Le agradezco a la administración municipal y a cada persona que fue la causante para que muchos de nosotros tuviéramos esta base para seguir adelante. Me gustaría que las personas que tomaron esta iniciativa la trabajaran bien, la trabajaran con honestidad, la trabajaran con el son de buscarle progreso a nuestro pueblo. Porque es que esto no solamente es decir aquí me dieron una maquinaria, es buscar que cada persona haga un logro personal. Por eso invito a cada uno de los que estén en el municipio para hacer de esto una capacitación, un progreso. En cuanto a la capacitación yo le agradezco mucho a las personas que nos la dieron. ¿Por qué? Porque yo vi muchas falencias en mi negocio y de esto se trata, de salir adelante. Bueno, en esta papelería voy a ofrecer la sublimación en diferentes estilos como son pocillos y termos y estoy recibiendo una máquina impresora y un equipo de sublimación de 8 en 1. Entonces para todos cordialmente invitados a mi negocio para que puedan adquirir estos productos.